Amigos de BPITV, hacemos este contacto desde el estado de Trujillo. El día de hoy me encuentro en la unidad de diálisis andina, aquí es donde atienden a pacientes renales. Aquí hay una problemática que se está presentando, hemos recibido denuncias de familiares para dar a conocer la problemática que se presenta en la región. Aquí hay aproximadamente lo que serían 21 camas, solamente de estos estarían funcionando 8 nada más. Han llegado al punto que han tenido que sortear a las personas que van a hacerse sus tratamientos. Vamos a conversar con una de las familiares de los pacientes que están aquí recluidos para que ustedes conozcan la situación. Su nombre y apellido. Marianela Paredes. Explíqueme, ¿cómo es la atención en el lugar? Habían 21 camas funcionando, ahora solamente están 8. ¿A su mamá le han sorteado el cupo? No, hace como dos meses que se sorteó porque no había máquinas, estaban dañadas. Últimamente se están sorteando las máquinas para los pacientes que están en otra situación más grave. La problemática que hay acá es de que las máquinas no están funcionando y están sacando repuestos de unas para otras para compensar. La idea es que a nosotros nos solucionen con máquinas nuevas. Ya esos son pañitos que están solventando, vienen y las arreglan, duran un día o una tarde para una sola diálise. La problemática es que el gobierno nos solucione este problema que tenemos acá. La atención de acá es muy buena con el personal y todo, pero el problema que tenemos es las máquinas. Otra cuestión con el problema de los catéteres, que las personas que ya tienen que ir a buscar catéteres a Caracas cuando el médico le hace un informe y hay personas que no tenemos, me incluyo porque ya yo pasé por eso, no tenemos dinero para llegar hasta allá a buscar un catéter. El día de hoy, esta semana han realizado algún tipo de sorteo. ¿Cuántas personas han atendido, ejemplo, el día de hoy? ¿Son tres turnos que funcionan acá? Sí, tres turnos y realmente son 30 personas diarias que están dializando y hasta los momentos quedan ocho máquinas, nada más. ¿Quién realiza esta determinación para las personas que van a atender? ¿Son las mismas personas, enfermeras, médicos que trabajan? Con el personal de acá, pero es por la cuestión de ver quién es la merita más que otra persona que puede aguantar un día o un día por medio porque aquí se dializa de lunes, o sea, por lo menos hay el lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? El paciente se dializa tres días a la semana. Tres días a la semana, exactamente. Lo de, ¿cómo se llama? La cuestión es... Vamos a conocer también otra historia de una paciente que está esperando en estos momentos ser atendida. ¿A qué dificultades se ha presentado ella? ¿Qué requieren? ¿Cuál es el llamado que realizan? Amiga, ¿su nombre y apellido? ¿Usted viene de qué parte del estado de Trujillo? Casa Seca, María de Urbina. ¿Cuántas veces a la semana viene usted acá? A la semana, martes, jueves y sábado. ¿Cuántas horas dura usted para llegar aquí? De dos horas y media. ¿Y cómo ha sido la atención? ¿A qué se ha tenido que presentar? ¿Usted ha perdido viajes, ha gastado, ha gastado lo que sería su pasaje y no la han atendido? Sí, porque me han sorteado y he salido. No he podido venir. He pedido pasaje, todo. Me he sentido ahogada porque no me realizan como debe ser y las máquinas a veces sirven, a veces no sirven, a veces le sacan a uno peso, a veces no le sacan. Para las personas que nos están escuchando, Caja Seca queda en el estado Zulia, más cerca colinda con el estado Trujillo. Esta es la situación que atraviesa esta persona aquí en la región. Este es el llamado que ellos hacen al Instituto, al Ministerio de la Salud, recordando que esta unidad de diálisis depende directamente del Seguro Social. Hace más de tres meses que no les llegan lo que serían los catéteres, que es el primer procedimiento que se le realizan a este tipo de pacientes. Con esta información desde el estado Trujillo, reportó Mayra Linares, BPI TV.